Mi nombre es Víctor Amigorena. Me gustan las motos desde chico. Mi viejo tenía moto, tal vez de allí viene la pasión. Me gustan muchos estilos, las choperas y las bobers sobre todo, pero también descubrí que viajar en dos ruedas es una sensación única, difícil de explicar y de comprender hasta que estás rodando. Me gusta la aventura y ¿saben qué? Tuve la suerte de nacer en la Patagonia. Los invito a rodar y descubrir paisajes en una buena ruta. ¡Acompáñenme! Un nuevo día en Comodoro Rivadavia, esta ciudad de día y de noche, de cemento y tierra, donde me voy a dedicar a buscar historias, como aquellas de Sanesuperí, que quizás espiró en esto, que se parece a la nada, pero que tiene tanto para escribir ese principito que a su vez describe al mundo desde su errante soledad. Del Che Guevara, que pasó por esta ciudad siendo un joven enfermero en ese entonces que trabajaba en un buque de YPF. De Gunther Pluchow, ese aventurero de mar y aire, que eligió a la Patagonia como su lugar en el mundo después de mil batallas y viajes. De los personajes del historietista Alejandro Aguado, según me contaron, y cómo olvidarme de la magia de García Márquez, con sus animales volando por ese cielo comodrense, luego de que un enorme viento los hiciera salir por los aires con carpa y todo, y que después los pescadores sacaban en sus redes. O de San Martín y su contacto con la Patagonia. Y hasta el Eternauta, que posó su mirada de un futuro distópico en esta ciudad. Todo eso, todo, y mucho más, quiero descubrir en este Comodoro Rivadavia. Mi primer destino es el Aeroclub. Ahí me voy a encontrar con Vanina Bosniuk y con Leandro Murugurren. Ambos son pilotos. Estamos acá en el Aeroclub de Comodoro Rivadavia. Bueno, un Aeroclub que tiene muchísima historia. Sí, es un Aeroclub con mucha historia, varios años. Por acá transitó la Aeroposta, Próspero Palazzo. Cuando hablamos de Aeroposta hablamos de San Ixuperi. Exacto, sí, de San Ixuperi. Bueno, y un Aeroclub que fue pasando el tiempo, tiene muchísimos años, ha pasado mucha gente. Vos sos una mujer piloto. Sí, sí. Vos sos piloto del Aeroclub. Soy piloto acá del Aeroclub desde el año 2018. Bien, y venís trabajando también para que las mujeres formen parte del Aeroclub. Sí, también soy la presidenta de la Asociación de Mujeres en Aviación Argentina. Bueno, si yo hoy vengo a visitar el Aeroclub, ¿con quién me encuentro en la actualidad? Bueno, antes que nada, un grupo hermoso de personas, somos un club social y podés hacer la formación para piloto privado, que se requieren 40 horas, después poder ir creciendo en una escala a piloto comercial con 200 horas o instructor de vuelo en 500 horas. También se dictan los cursos de aeromodelismo y podés ser operador de dron. Así que tenés todas esas actividades, más si sos turista y querés hacer un sobrevuelo por la ciudad, también existe la posibilidad de que nuestros pilotos los lleven a conocer las vistas de Comodo Rivadavia, Radatili. La verdad que es maravilloso, tenemos una geografía muy linda y sobrevolar nuestras costas, nuestra ciudad, realmente vale la pena. Que se animen, que es hermosa la ciudad, Comodo Rivadavia, Radatili, que hay un hermoso aeroclub con instalaciones que no se ven en todas partes del país, pues somos un aeroclub con mucha infraestructura, no solamente en flota de aviones, sino que también en angaraje. Y como te dije al principio, un hermoso grupo humano, calidad de socios, así que bienvenidos. Estaremos acá con todos los brazos abiertos para recibirnos. Contanos dónde estamos en este momento. En este momento, en el aeródromo 13 de diciembre, y acá particularmente adentro de un Charlie 208, esto es un gran caravan, un Cessna gran caravan, que está equipado netamente para turismo receptivo. Si lo ven, tiene ocho butacones en nivel ejecutivo. Compartimento de cargas abajo, para que se pueda despachar todo el equipaje, cazadores de escopeta, los pescadores con moscas, todo el equipamiento y puedan viajar tranquilamente acá adentro, con todo el servicio de catering a bordo y como ven, tienen mesas para trabajar y básicamente nos adecuamos a la necesidad del cliente. El lugar, horario, acá, por ejemplo, yo coordinamos para despegar a las ocho de la mañana y viene el pasajero, está a ocho menos cinco, subimos y despegamos y la persona no pierde tiempo ni el check-in, ni estar dos horas antes, ni ninguna otra burocracia que por ahí en un aeropuerto lo tiene. Básicamente eso es parte del servicio. Y llegar a donde quiera llegar el cliente también. Nosotros queremos ir a un lugar, ¿nos damos una vueltita? Vamos. Mi nombre es La Disculación y todos los hombres les queríamos dar la bienvenida al vuelo a bordo del Tandy 208, con un destino a las maravillas de Comodo Reabria. Poder ver la ciudad desde el cielo, su extensión, el mar, el desierto, es realmente maravilloso. Y una cita obligada si pasás por Comodoro. Intento traducir esta inmensidad en palabras y realmente es muy difícil, no es una tarea fácil, no hay medida para tanto horizonte. Cuando salgo del aeroclub hacia la zona norte, hago un alto donde me encuentro con una historia muy particular. Me la contó Manuel Pizarro, un referente del Instituto San Martín, que justamente tiene que ver con el general San Martín. Esto me contó. Allá por el año 1930, y actualmente se encuentra enclavado al frente de la Administración de YPF, encontramos un monumento al general don José Francisco de San Martín, el padre de la patria. Ese monumento fue producto de la idea del general don Enrique Mosconi. Es un busto del Libertador que está fundido en bronce, cuyos orígenes son los cañones de la independencia, de la guerra de la independencia que hizo traer Mosconi de Tucumán. Y además, en la parte posterior del busto, está a la sombra de un retoño del pino histórico de San Lorenzo, que recuerda el bautismo de fuego de nuestros granaderos a caballo, aquel 3 de febrero de 1813. Hoy podemos recorrer este monumento lleno de simbolismo y ver uno de los primeros monumentos del general San Martín en la Patagonia Argentina, y está situado frente a la Administración de YPF en el kilómetro 3 de Comodoro Rivadavia. Llego a Caleta, Córdoba, con la excusa de almuerzo. Vengo, pero ya pensando en todo el camino, ¿con qué me voy a encontrar? Allí ya me está esperando Lucas Alas, él es pescador, y su señora Noelia Ríos, que es cocinera, para disfrutar de algo realmente tentador. Mariscos que van del mar y pasan directamente a la cocina. ¿Qué cosa más fresca que eso podés encontrar? Bueno, Lucas, estamos en el medio del mar. En el medio del mar, está subiendo la marea, así que nos está echando. Nos está echando. Recién llegás y estuviste haciendo unas tareas, ¿qué estuviste haciendo? Contanos. La pesca artesanal, la pesca de centolla con trampas. ¿Cómo se hace eso? A ver, contanos. Y bueno, ahora lo vamos a ver, pero se hace, se tiran líneas de 80 a 100 metros de cabo, con una trampa y carnada, y bueno, a buscar el lugar donde están ellas. Bueno, ¿esto lo haces habitualmente? ¿Cuántas veces por semana salís? Y nosotros en temporada salimos 3, 4 veces por semana, igual tenés que ver el factor climático, que te deje salir, pero lo venimos haciendo ya hace 7, 8 años, más o menos, la pesca artesanal de centolla. Bueno, y esto lo que permite es tener siempre un alimento fresco en este caso. Siempre un alimento fresco. Hacemos lo que es también maricultura, hacemos tracción de marisco también, así que tratamos de que siempre tengamos el producto fresco acá en la Feria Fruto del Mar. Bueno, y eso es lo que es el atractivo justamente gastronómico de aquí de la zona, ¿no? Sí, por suerte pudimos dar con la tecla con el tema de la pesca de la centolla y poder satisfacer a la gente y tener la mercadería bien fresquita. ¿Qué es lo que haces con todo estos mariscos? ¿Qué tipo de comida? Y se hace empanadas, se hace albóndigas, se vende la centolla en ensaladita, mi mujer hace de todo con la centolla. Bueno, y tu mujer es una de las que ha salido premiada a nivel internacional también con la empanada, ¿no? Que bueno, contento, orgulloso y bueno, feliz porque tantos años que venimos trabajando y luchándola, es un trabajo que requiere mucho esfuerzo, así que contento, feliz por el reconocimiento que le hicieron a mi señora. ¿Pescás y comés ahí, de toque, todo fresquito? Comés, ahora el toque, yo entro, llevo la centolla ya a mi puesto y ya la cocinan y empiezan a trabajar con las empanadas y todas las cosas. A disfrutarlo, ¿no? A disfrutarlo, amigo. Gracias, Lucas. Ahora vamos a salir. Dale. Bueno, Noelia, te trajo la centolla Lucas y empieza la magia. Contanos qué vas a hacer. Mirá, bueno, Lucas nos trajo dos centollas y ya las limpiamos, separamos la pulpa de los tronquitos y las patas y vamos a hacer empanaditas con la pulpa y con las patas vamos a hacer una ensalada y vamos a hacer una preparación al natural. Tenemos la pulpa por este lado, le vamos a agregar cebolla, le vamos a ir poniendo todo, sí ají porque por lo general las empanadas de centolla llevan mucho ají, es muy picante. Le ponemos el verdeo, yo le ofrecí de esta porque es la más rica, la que más pide la gente, pero fueron las de marisco las que ganaron. El tema de cómo las van a cocinar también depende de cada uno. Si vos querés las haces fritas, que es la tradicional, la empanada frita, las podés hacer al horno también, las podés freír en aceite como vamos a hacer nosotros o lo podés hacer en grasa. Esa es la ventaja de vivir acá al lado del mar, de tener al marido pescador que es el que las trae frescas, ¿no? Bueno, vamos a probar, ya están las empanadas listas, las vamos a probar, las empanadas más famosas de careta cuerva, de comodoro y también famosas en la Argentina. A ver qué sabor tienen. Ahora vamos a hacer una ensaladita, que vamos a usar las patas, lo que yo te decía antes, que yo voy a hacer una ensalada, pero esto vos también lo podés hacer en algún escabeche, queda muy rico, tipo conserva. Para un asado o algo lo sacás ahí, para la picada es espectacular. Nada frito. Esto es bien natural, imposible de que esto te caiga mal. Y ahora aprovechás y usás el caparazón. Usamos el caparazón, te lo muestro. Lo usamos de plato, de presentación. Ahí vamos, ¿eh? La verdad que es exquisito el sabor que tiene. En Caleta Córdoba vivimos una jornada realmente hermosa. Vimos como Lucas sacaba centolla y como la sacó del mar directamente fue a la cocina. Y Noelia nos prepara unas empanadas riquísimas y además un plato de centolla. Realmente, cuando vengan a Comodoro Rivadavia, no se pierdan visitar Caleta Córdoba porque lo que hay acá es magia pura, ¿eh? Magia del mar a la cocina de manera directa y en cuestión de minutos. El día es intenso y quiero hacer todo lo que pueda en esta ciudad. Todo. Quiero terminar conociendo otras historias también. Por eso me voy rumbo a Astra, uno de los barrios más antiguos de Comodoro Rivadavia, con la idea de rescatar historias de los inmigrantes. Y sobre todo algo que me llamó mucho la atención. Me dijeron que hubo nazis en Comodoro. ¿Habrá sido así? En Astra me encuentro con la docente investigadora de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Graciela Ciceli. Astra es una localidad, un barrio, digo, con muchas cuestiones que son muy llamativas. Fue uno de los lugares de Comodoro que recibió a una gran cantidad de inmigrantes. Sí, de hecho, en el cartel de entrada justamente lo que se recupera es que fueron 52 nacionalidades las que llegaron a Astra. La razón, digamos, principal es que se convirtió en un pueblo petrolero, digamos, y la realidad es que, como le pasó a los otros pueblos petroleros, no había mano de obra en la zona. Y esa es una cuestión. Entonces, lo que se promovió fue la llegada de trabajadores de distintos lugares del mundo. Y también la otra particularidad, que bueno, ya lo vimos igual con el caso de YPF, es que los técnicos, los jefes de sondeo normalmente eran alemanes porque lo requería la tecnología, digamos. El conocimiento de la técnica, de las maquinarias o de las piezas que tenían que utilizar, en realidad tenían un origen alemán, entonces como que se priorizó, además de algunos convenios con algunas asociaciones alemanas que tenían que ver esto, con la cuestión más tecnológica, hicieron que vinieran especialmente en Astra, porque ahí vamos por ahí a diferenciar del resto, especialmente en Astra, de nacionalidad alemana. Necesitaban gente con oficios, diferentes tipos de oficios, y pensemos que en Argentina la industria petrolera era casi, eran los inicios de la industria petrolera. Entonces, lo que se trataba de buscar era gente con un poco de conocimiento, por lo menos en los cargos, yo diría técnicos. Claro. Y después, bueno, ya digo, las otras nacionalidades fueron de diverso tipo. O sea, ahí encontramos búlgaros, chinos, japoneses, lo que se le ocurra estaba ahí. Búlgaros, asiáticos, latinoamericanos, o sea, para no nombrar... Africanos, a mí me llama mucho la atención, había países que uno ni conoce el nombre por ahí, y están en esos listados de gente que estuvo ahí. Ahí, por eso, de todas las nacionalidades, sí. Dentro de las nacionalidades, mencionaste a los alemanes, que eran primordiales, digamos, en todo lo que fue el desarrollo de esos inicios de Comodoro. Siempre se habló de nazis en la Patagonia, ¿en Comodoro Rivadavia puntualmente? Yo en la documentación no lo encontré directamente, Podríamos decir indirectamente. Hay escritos, hay varios escritos sobre la presencia nazi en la Patagonia. De hecho, hay una asociación, digamos, entre la aparición del Club de Planeadores Cóndor, que justamente funciona en la década del 30, en Astra, creo que hasta el 37, y que los planos, digamos, de uno de los planeadores justamente se trajo de Alemania, y bueno, las fotografías que incluso las ha mostrado, se han mostrado en la Biblioteca Popular de Astra, tiene la esvástica. Y también había, que eso yo también lo vi por otro lado, fotografías en reuniones de los alemanes con los italianos, en donde están las camisas negras, y del otro lado las esvásticas están como en una reunión conjunta, pero bueno, lo vi a nivel fotografía, no documentación. Claro, y en documentación no hay nada, digamos, que acredite, por ejemplo, un accionar puntual del nacismo, del fachismo en todo caso. Yo no lo encontré, no lo encontré en la documentación. Y esas fotografías, digamos, sí te muestran en todo caso en la Biblioteca que era, más que nada, responder a los símbolos patrios que había en ese momento, más allá de la ideología, digo. Creo que lo importante es esto, es contextualizar. O sea, es un momento en el surgimiento de estas ideologías. Y, ojo, no quiere decir que todos los alemanes lo siguieran, porque bueno, había diversidad, como tuvieron los anarquistas, los socialistas, los comunistas, o sea, y tenés quienes siguen al fascismo y los que siguen al nacionalsocialismo. O sea, que realmente hubo una diversidad de ideologías, de hecho, el Partido Comunista en Comodoro también fue muy fuerte. Entonces hay una coexistencia y de pronto es posible que Astra, que tuvo como una gran cantidad de inmigración alemana, bueno, y bueno, por ejemplo, con el Club Este, con el Club de Planeadores, y con, está el Coral Lira, que también, que incluso en ese Coral Lira eran músicos donde eran solamente hombres los que se reunían, y bueno, ese pudo haber sido también otro de los espacios de debate de estas cuestiones ideológicas. O sea, que los espacios están, cuando ya se produce, después del 45, prácticamente desaparecen estos alemanes de Astra también. Incluso antes, ya cuando comienza la Segunda Guerra, en el 39, muchos se van a pelear por Alemania. Y quedó algún, aparte de las fotografías que todavía andan dando vueltas por allí, por ahí en las redes y demás, ¿hay algún indicio, digamos, de algún lugar que haya quedado marcado con algún signo de esa época? Yo no lo conozco. La verdad que no. Luego de la charla con Graciela Ciceli, voy a otro encuentro. En este caso, Cristian Calpachefe, el dueño de un bar emblemático de este histórico barrio. Bueno, así que este es el lugar, Cristian? Sí, sí, este es el lugar. ¿Y hace mucho tiempo que está cerrado? Sí, hace muchos años. Pero igual cada vez que abrimos hay magia. ¿Magia? Sí, magia. A ver, veamos. Buenas. ¿Puedo ser, por favor? No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, estuvo buenísimo. ¿Cómo baila esta gente? Por Dios, no se cansa más. Bueno, habrá que seguir ahora. Me olvidé el casco. Terminamos otro día intenso, pero yo sé que aún me faltan cosas. Vivir aventuras. Y me contaron y yo sé que Comodoro las tiene. Y también las quiero descubrir. Acompáñame en lo que será una nueva jornada de esta buena ruta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!